Alcaldes provinciales y distritales del Perú, funcionarios del Gobierno Central y autoridades nacionales abordarán temas relacionados con seguridad ciudadana, inversión pública y prevención de desastres naturales el próximo 26 y 27 de diciembre en el primer Congreso Ordinario de la Asociación de Municipalidades, AMPE, que se realizará en Trujillo. El alcalde provincial, Elidio Espinosa, además indicó que debido a que el evento se desarrollará en una coyuntura electoral, se espera contar con la participación de todos los candidatos a la presidencia de la República para que expongan sus propuestas. Así de invitado, acabo de hablar hace unos minutos con el doctor Jorge Salaos, con su representante, el presidente de la García, con el presidente del Congreso y con, hay que decirlo claramente, Lucho Valdés también, va a interceder para que esté presente nuestro gobernador. Acabamos de hacer la invitación para el doctor Pedro Pablo Kuczynski y estamos a la confirmación de nuestro congresista cómico machinado para pedir la invitación a la señora Cris. El burgo maestre aseguró que se viene desarrollando un plan integral con la participación de las subgerencias ediles para este primer congreso del AMPE en nuestra ciudad.